Para las delicias utilizaremos jamón de jabugo, berenjenas, perejil fresco, queso, huevo, unos dientes de ajo y pan rallado. Y para la parmentier, hueso de jamón y grasa del jamón también. Cebolla, blanco del puerro y patata. Sofreír en una cacerola el tocino del jamón con un poco de virgen extra. Agregar la cebolla, el blanco del puerro y las patatas troceadas. Sofreír unos minutos, cubrir con el agua necesaria, introducir el hueso de jamón, salpimentar y dejar cocer hasta que la patata esté tierna. Por otro lado, partir las berenjenas a la mitad, hacer unos cortes a la carne, disponerlas en un plato, salar y cubrir con plástico. Introducir en el microondas 10 minutos aproximadamente. Retirar la carne de la berenjena, si picarla, disponerla en un cuenco e incorporar dos tercios del jamón, los dientes de ajo y el perejil, todo bien picado. Añadir un huevo, rallar un poco de queso, salpimentar y agregar pan rallado hasta conseguir una masa compacta. Hacer pequeñas porciones y freírlas en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Finalmente, retirar el hueso de jamón y triturar las patatas hasta obtener una crema.